Dios mío, me atraparon, me atraparon domingo, continuamos con su programa El Nuevo Diario en la noche y de verdad que dije que te traje un plato fuerte Claro, que me trajo mi maestro, que siempre me traje gente relacionada conmigo que yo lo quiero entrañablemente Está con nosotros un ciudadano que lo he visto crecer en términos humanos, políticos, sociales Académicos Más que académico y digamos que un poco económico porque todo va de la mano, de acuerdo Claro que sí Y él tiene un nombre sencillo pero muy marcado dentro de lo que es el periodismo dominicano Es uno de los tantos, uno de los mejores periodistas de República Dominicana Es columnista del periódico El Día Aguilucho Ay sí, férreo él, férreo Pero yo soy liceísta Así que ahí tenemos cierta contradicción Y él, amigo mío, él nació en Dajabón Así que el de la frontera sabe demasiado y podríamos hacer un programa completo Sobre lo que es el problema domínico fronterizo haitiano Así es Lo dejaremos para luego porque usted tiene un libro ahí que él puso en circulación recientemente Y tuvo el privilegio de contar con, digamos, una vasta cantidad de dirigentes políticos De nuestro país en esa puesta en circulación Porque de verdad que biografía No, biografía no, radiografía de los sistemas políticos y electorales de la República Dominicana Y qué bueno que ese tema Radiografía Porque ¿Tenemos partido o no tenemos partido? No es investigación, hay que preguntarle a Luis García Tenemos partido, claro Tenemos sistema de partido fuerte Pienso que esta noche le tenemos que hacer esa pregunta a Luis Señores, Luis García, que está con nosotros esta noche en este programa El Nuevo Diario en la Noche Realizó una especialidad en gestión pública En la Escuela de Administración Pública de Francia Ha cursado tres maestrías en ciencias políticas, democracia y participación social En nuestra querida Universidad Autónoma de Santo Domingo Defensa y Seguridad Nacional Escuela de graduados de altos estudios estratégicos del Ministerio de Defensa de la República Dominicana Y también estudios políticos electorales de doble titulación entre la Universidad de Granada de España Y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Quiero decir también que Luis García Fue, vivió una grata experiencia en la Junta Central Electoral Como miembro suplente del Pleno de la Junta Central Electoral Así que diga el título del libro, Domingo, please Sí, pero antes del título del libro hay que decir también que Luis, aparte de comunicador, también es abogado O sea, es un licenciado en derechos Es un completo Es un completo Además tiene una cantidad considerable de obras literarias Como esta manual de gestión de crisis política y corporativa Conversación con los sabios Que es una especie de, digamos, como un ensayo que él tiene desde el punto de vista, digamos, literario Choque de la posverdad con la democracia El poder y la política Manual de gestión de crisis política y corporativa Que es el que te tiene ahí Y radiografía de los sistemas políticos y electorales Pero mira, se nos acaba el tiempo con el ICB de Luis García Vamos a hablar con él Porque hay tres temas básicos con él esta noche ¿Cuáles? Bueno, qué tan profundo son las falencias del sistema de partido político dominicano Que lo motivó a escribir su reciente obra La desinformación que es la preocupación que ha manifestado el presidente de la Junta Central Electoral Hace apenas dos semanas Muy preocupado él Porque ese es uno de los principales desafíos que dice el doctor Román Jaqueline Que tiene el actual proceso electoral de cara a mayo del 2024 Y la fake news Así que, ¿por dónde usted quiere empezarlo? Adelante, maestro Vamos a dejarlo a él que hable Que eres el maestro Aquí, mi profesor Radiografía Radiografía de los sistemas políticos y electorales de la República Dominicana Maestro, cuéntenos ¿Qué lo motiva ese libro? Realmente necesitamos leer esa radiografía Muchas gracias Agradecer la gentileza de la invitación a Lilian Que nos conocemos hace décadas No vamos a precisar el año Para no ser contabilidad, ¿verdad, profesor? Desde entonces Y a Domingo, Ramírez, lo conocí hace poco Porque fue mi alumno en la maestría en Ciencias Políticas y Administración Electoral En la Universidad Autónoma de Santo Domingo Excelente Uno de los mejores estudiantes Atento Decente Participativo Pero sobre todo Con una capacidad de reflexión Sobre los fenómenos De eso se trata Gracias, maestro ¿Por qué es que nosotros tenemos seria falencia en nuestra educación? Primero porque Apenas el grado de escolaridad Son ocho años de escolaridad de este país Una vergüenza Ningún país del mundo puede desarrollarse Con ocho años de escolaridad No hay manera Pero la mayoría De los que se egresan hasta de las universidades Su capacidad reflexiva Sobre las cosas Es mínima Entonces, no tiene sentido Que usted aprenda Las técnicas de una profesión Si usted No va a desarrollar Esa capacidad de reflexión De juicio crítico Sobre las cosas Ahí En esa maestría En la Universidad Autónoma de Santo Domingo Hay otros programas Pero le puedo decir Que lo que yo vi ahí En la mayoría De los estudiantes De ahí Va a salir una masa crítica De pensadores Sobre las cuestiones Políticas y electorales En la República Dominicana Y por supuesto El impacto que eso tiene La democracia Claro Conecto eso entonces Que El por qué del libro Sí, sí Bueno Cuando me involucré En esos programas Por iniciativa De la Junta Central Electoral Dentro de un cuerpo Amplísimo De profesores También se desarrolló Paralelamente Un programa Un diplomado Especializado En administración Y gestión electoral Y justicia electoral Dirigido a los miembros Titulares y suplentes De las juntas Municipales De todo el territorio De la República Dominicana Que Tienen Una función No solamente Administrativa Sino también Contenciosa Y que se detectó Allí Bueno Que La La debilidad Formativa Daba Hasta vergüenza Y yo mismo Lo reconoce No estoy No estoy Dañando su imagen Ni nada de eso No, no Eso lo conversábamos Claro E incluso Se sentían Muy contentos Por el hecho De que la junta Y hay que reconocerle Esto Yo no tengo El ADN De la lisonja Pero también Tengo que reconocer Lo correcto Lo bueno En esta gestión Encabezada por el magistrado Román Andrés Jaque Liranzo En la junta Le han puesto Empeño Y han invertido Bastante dinero En la formación De actores Políticos Y electorales De la administración Y actores Políticos Y también De la sociedad Civil En eso Vi tantos Problemas Digo no Pero De alguna manera Y aquí Domingos Domingos que usa Un estudioso Que lee Sabe que aquí La literatura En materia Política Es muy escasa Es muy escasa Por no decir Prácticamente Inexistente Está prácticamente En desarrollo El derecho electoral Está comenzando En sus inicios Así es Yo he visto esto Digo no Pero tenemos Algo hay que hacer Entonces Con todo Lo que me Tocó leer Porque También participé En programas De otras universidades Como la Católica de Santo Domingo Y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Y además de ese diploma Bueno Entonces Tuve que para Aunque La mejor manera De Aprender Es enseñando Pero si usted va a enseñar Usted tiene que Prepararse Entonces eso me permitió Recuperar todo ese material Digo bueno Pero yo tengo Muchísimas cosas aquí Y sería egoísta De mi parte No hacerlo Y como ya Uno va Después que uno Escribe el primer libro Y en este caso Es el cuarto Uno va desarrollando Ciertas habilidades Que le permiten Hacer más fácil La cuestión Claro Que bueno Y entonces decidí Hacer ese libro Y pensé en el título Digo tú no que haces Un título que realmente Retrate eso Y pensé en radiografía De los sistemas Políticos y electorales En la República Dominicana Y preguntaba Lilia Mateo ¿Y qué tanta falencia Tienen Estos sistemas? Sí Yo diría que mucha Mucha Y incluso contrastante ¿Por qué el contraste? Porque República Dominicana Cuando se ha estudiado Y así En las encuestas Que ha hecho Los estudios Que ha hecho Latino Barómetro Sale que República Dominicana Y México Son las dos sociedades Latinoamericanas Más politizadas Así es Es decir Politizada en el sentido De que aquí Todo el mundo Habla de política Y más aún Que cree que sabe De política Y te da Te hace un análisis Sí Te hace un análisis Entonces Eso por un lado Y digo Pero ¿Es verdad eso? No es verdad La debilidad Usted la ve En los propios Partidos políticos Que interactúan En el sistema Que interactúan En el sistema Violan la democracia Interna Con mucha frecuencia Y por eso Usted ve gente Que cuando van A tribuna superior Electoral Los partidos Casi siempre pierden De los militantes Porque no entienden Hoy en día Que es un militante Y a partir Del año 2010 Esa era otra cuestión Que quería decirle República Dominicana En términos Del derecho electoral Se colocó Dentro de los Países latinoamericanos Con una mejor Plataforma Normativa En materia Porque Tiene una constitución Que es muy garantista Que protege Los derechos Tiene un tribunal Superior electoral Tiene un tribunal Constitucional El Obusman Es decir El defensor Del pueblo También Aunque mínimamente Tienen La cuestión De los Amparos electorales También tienen En función Pero tienen Una ley orgánica De marzo De este año O sea Modificada En marzo Que es la 2023 Tiene una ley De partidos políticos Tiene una Ley de régimen Y electoral No es la 2023 La misma Tiene también La ley Del voto Del dominicano En el extranjero Tiene también El del La El del voto Selector Preferencial El voto Preferencial Hay una serie Una normativa Que ningún país En América Latina Lo tiene Claro Ahora Que tanto Las normas Como decía Robert Alexi Uno de los más grandes Pensadores Aquel alemán Gigante Pero se ha hecho Como más latinoamericano Igual que Diestel Nolan Que también es de origen Alemán Pero conoce Quizás como Ninguno de nosotros La idiosincrasia Política y electoral De América Latina Entonces él dice Mira Sobre las cuestiones Electorales Sobre la naturaleza Del derecho Hay que verlo Tener una mirada Desde la filosofía Y mirarlo Como la reflexión Permanente De todo lo que eso existe Y que toca La democracia Claro Entonces Uno no puede dar Lo que uno no tiene Si los partidos Políticos No tan Debidamente formados Porque Incluso La ley De partidos Agrupaciones Y movimientos políticos Obliga ahora No No solamente Que los obliga Sino que la especializa En los años no electorales Un 10% Para la formación De los recursos Del financiamiento electoral Pero no lo usan Para nada No se destina Conforme a la ley No lo destina No lo destinan A ese capítulo Entonces ¿Cómo se van a formar? Y entonces Pero Pero además En la propia Administración electoral Todavía hay deficiencia Mire lo que le dije De las juntas electorales Este Y aquí Porque aquí ¿Qué tenemos? ¿Cómo están divididos Los órganos? Hay órganos En materia de Administración Y justicia electoral Que son Órganos Que es Un sistema Concentrado De concentrado Y mixto Nosotros tenemos Son órganos Sistema concentrado Aquello donde Quien administra Juzga Nosotros tuvimos Ese sistema Con la junta central electoral Que tenía la doble función Organizaba las elecciones Pero también Funcionaba en la parte Contenciosa Correcto Luego del año 2010 Se creó el tribunal Superior electoral Y Ya ese órgano Pasé a ser jurisdiccional Es decir Ese es el que juzga Ese es el juzgador Así es La junta solamente administra Pero yo no sé Por qué Si adrede o no No lo sé No puedo Decir lo que Lo que no sé La junta central Las juntas electorales Que son dependencias De la junta central electoral Se le dejó la doble función Son Administradora del proceso Pero también Juzgan Conocen En el ámbito Contencioso Electoral Yo No estoy de acuerdo Con eso Porque Que es lo que se pide Como requisito Para ser miembro Titular o suplente De junta Que solamente allí Ser bachiller Y que uno de ellos Sea abogado Si usted no conoce De las normas Si usted no conoce De las leyes Y usted lleva Un caso Que tiene que conocer Derecho ¿Cómo va a juzgar Adecuadamente? Lo juzga Por eso La mayoría De las decisiones Que Rechaza El tribunal superior electoral Que viene Cerca Hay un estudio Que lo está en el libro Que Cerca del 90% De las decisiones Que toman Las juntas electorales Son rechazadas En el tribunal superior electoral Por violación Al debido proceso Y a las garantías De ley Entonces Eso hay que trabajarlo ¿Qué yo propongo? Modestamente Bueno Modestamente Le propongo Si se quiere Que sigan Con esa función Vamos en lo adelante A modificar la ley Para que las juntas Electorales Tengan Dos cámaras Una cámara administrativa Y una contenciosa Compuesta por abogados En la mayoría De los casos Para que puedan Juzgar adecuadamente Eso en sentido general Respondiendo ya En síntesis A la pregunta Aquí hay No, no Hay que caminar Mucho todavía En el fortalecimiento Del sistema Electoral Y hay que caminar Muchísimo También más aún En el sistema Político Maestro Una pregunta Una preguntita Primero quisiera Que usted me Ilustrara Y que ilustrara Obviamente A la audiencia De nosotros La diferencia Entre sistema Político Y sistema Electoral Eso es lo primero Y lo segundo Y lo segundo es ¿Cómo anda El sistema De partido Político De la República Dominicana Anda bien Anda estable Hay situaciones Que Que corregir O sea ¿Cómo usted En su estudio ¿Cómo lo 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 siente Yo quiero agregarle algo ahí A esa misma pregunta Sí, sí, como ponerle el lacito A la moña Realmente Tendremos Nosotros Tenemos A partir de este Nuevo proceso electoral Autoridades Responsables Para Decirle A una organización Política Mire, es que usted No sacó los votos Usted 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 Ya simplemente Desaparece No, que no se desaparece Sí, Lidia La ley electoral No, pero Habla de representación Sí, la ley Tiene unos Porcentajes Pero aquí Tenemos demasiadas Mañas Para seguir vivos Siendo inoperantes Sí, es otra cosa Vamos a ver Bien Un sistema político ¿Qué es? Es El conjunto De Organizaciones Políticas Que interactúan Participan En los procesos Electorales Con la finalidad De Obtener Escaños En los procesos Electorales Y que Tener representación Para ser gobierno Eso es En esencia Un sistema Político Lo confundimos Muchas veces Con el sistema Electoral Eso es Por eso La pregunta Entonces El sistema Electoral Es el conjunto De las Organizaciones De los procedimientos Electorales Que sirven Para la administración Y para Juzgar Los Todo el trayecto De los procesos Electorales Hasta Que El día De las elecciones En que se vota Se cuentan Y se establecen Las candidaturas Y se juramentan Es decir Muy bien El proceso Electoral Es el que Proclama El que dice El que Administra Administra Todo ese proceso Hasta Que son Declarados Ganadores De los procesos Electorales Ahí también En la parte Electoral Hay que incluir Por supuesto La parte Jurisdiccional Correcto La parte Jurisdiccional Es aquella Que hace valer Los derechos Electorales De manera Que se Correspondan Con la Titularidad Y el goce De los Derechos Políticos Y electorales En un país Si Y entonces Como Lo que hablábamos Lilian y yo Como anda El sistema De partido El sistema De partido Si como anda Hay un antes Y un después Del año 2010 Si Pero eso hay que Explicar el antes Y el después En la constitución Del año 2010 Constitucionalizó A los Partidos Políticos Artículo Ese debe ser Como un catecismo Que debería Todo dirigente Político Sabérselo No se lo sabe En la mayoría De los casos Se lo puedo asegurar El 216 El 216 Establece Las funciones Esenciales De los partidos Y le dice Mire En primer lugar Función Número uno Usted Tienen Que garantizar Los procesos Electorales Limpios Y transparentes Garantizando A la vez La democracia Interna Dice Tú no puedes Hacer lo que tú Quieras Elegir Amañadamente Tu cuerpo Directivo Vulnerar Ni lo que decidan Los militantes Cuando quieren correr Por una Por una Posiciones Ser candidatos Quitar uno Para poner otro No es que yo quiero Verte Que no La ley te va a establecer Que tú tienes que hacer Y cuáles son las modalidades Que ahí también es otra cosa Que debemos verla Esas modalidades De encuesta Pero vamos Vamos a ir más adelante A eso Vamos a ver esto Le dice Usted tiene que Esos procesos internos Usted tiene que garantizar Constitucionalmente Le dice Miren Usted tiene que ir Garantizar también Que la voluntad popular La que se expresa Allá afuera Usted tiene que ser Un elemento clave Para ayudar a eso Sí Para ayudar a eso Y en tercer lugar Le dice Y ustedes Ustedes Tienen que actuar Conforme Al interés Colectivo Y al interés Nacional Eso es lindo Ahora Yo les pregunto Ustedes son Personas que están Lilian está Desde hace muchos años En el periodismo Domingo está En el ámbito del derecho Y le gusta la política Y el derecho electoral Y sabe Sí, sí Yo Ustedes no son los entrevistados Pero yo les digo Y yo les digo Ustedes creen Que con ese cuadro Lo que dice La constitución Por eso le decía Un antes Y un después Ustedes creen Que lo que dice La constitución Los partidos políticos Aquí Se acogen a eso A ese mandato Claro que no Entonces Volvemos al principio Hay una debilidad Del sistema de partidos Ahora Ha ido mejorando Ha ido mejorando ¿Por qué? Porque ya Los militantes Saben Y reclaman Su derecho ¿Cómo reclamar? Nosotros no teníamos Hasta el año 2018 No teníamos Una ley de partidos Así es Donde se establecen Los deberes Y los derechos Y cómo se puede perder Una militancia Cómo usted puede Expulsar a alguien O cómo el que está Dentro también No puede ser un elemento Que boicotee todo Y que haga lo que le dé Su ganas De división De perturbación Tenemos esas normas Ahora ¿Qué sucede Con las normas? Que las normas Solo son Caminos Solo son Marcos Va a depender Del ciudadano Y de la ciudadana Esa capacidad De conciencia Ciudadana En eso Tenemos que trabajar Si nosotros En el hábito político No Contribuimos A crear Conciencia moral Y conciencia social Seguiremos Como estamos Y a quien Estamos dañando Nuestra democracia Y a la sociedad En su conjunto ¿Quiénes son Lo más llamado Realmente A A esa educación Es la pregunta Número uno Número dos En la Ley electoral La 2023 Exactamente Hay un acápice Sobre lo que es El uso De los medios De comunicación Durante los procesos Electorales Realmente Esas regulaciones ¿Cuándo se van A cumplir? A un académico Yo le pregunto ¿Verdad? Porque Utilizaron la tinta Y el papel Ajá Pero cuando tú Salí a la calle Tuve Una desigualdad Total Entonces Yo tengo que Respetar Que dice Luis García El académico El profesor Que hemos avanzado Pero cuando tú Salí a la calle Hemos avanzado Pero dije Pómele el apellido No lo suficiente Todavía no estamos En el punto deseado ¿Y qué es lo que Hemos avanzado? No Por ejemplo En la parte normativa Hemos avanzado Porque no teníamos Esas cosas No la teníamos La constitución No había Sometido A decirle A los partidos Mire Su deber Esto Tenemos una normativa Clara Sí, sí Estamos claros Son avances Ahora Por lo menos Ya sembramos la base Está ahí Ahora Es trabajar eso Yo sé Y por eso Le he dicho Que valoree Esta masa crítica Que se está creando Se está formando Porque muchas veces También Las élites Las élites Prefieren ver La gente En el oscurantismo Así es Para que no sepa Para que no reclame Para que no reclame De discernir Entre lo bueno Y lo malo Una lucha permanente En la historia Del pensamiento Así tener un control Sí Entonces Porque ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes creen? Que la condición Natural Del ser humano Es a la bondad No ¿Ustedes creen Que es a la bondad? No No Pero déjame explicarte Esto Un poco Para que vean Para que vean Es un filósofo También Cómo lo manejamos Dice Hay un libro Maravilloso Que se llama Decibi 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 Dice Él usa la siguiente frase Él dice Homo Ominis Lupus Que traducido es El hombre Es lobo Para el hombre Y agrega Que en condiciones Naturales Para sobrevivir E imponerse El ser humano Es capaz De hacer Cualquier cosa Para imponerse No importa Que el otro sufra El que está al lado O sea Esa es la condición Entonces ahí me recuerda Algo que leí Sobre Nicolás Maquiavelo Donde El hombre es malo Por naturaleza Yo creo Yo creo Yo siempre explico eso Porque estamos hablando De un libro Del siglo XVIII El de El de Maquiavelo Del siglo XVI Él dice Eso Él dice El hombre Es naturalmente Malo A menos que no se le Perciba A ser bueno Es decir Hasta que Hasta que tú No lo obligues Él es malo Entonces Estas son sociedades Muy complejas Y la política Es muy compleja Pero Pero la educación Tiene un factor Determinante Transformador En la medida En que nos vamos Preparando mejor Que somos Amamos más La sabiduría Vamos a pensar Menos En hacer truco En la política Y esas cosas Sino en hacerlo Correcto Hacerlo moralmente Correcto Y por eso Yo abono Mucho a la educación Profesor Usted habla En su libro Radiografía De los sistemas Político Y electoral Sobre la ética En los procesos Electorales ¿Y dónde Este oficio Este oficio Referencia Al periodismo No es para Cínicos No es para Cínicos Que en política Debemos de Aprender A ser menos Cínicos Para hacer Más democracia Porque aquí Lo que Desafortunadamente O afortunadamente Como querramos Llamarlo Aquí La democracia Dominicana Es una democracia De los partidos Quienes Orientan La democracia Y componen La democracia Aquí Son los partidos No vayamos A pensar Que tenemos Ciudadanos Tan cultos Tan elevados O tan bien Educaditos Como para Asumir Los procesos Electorales Miren lo que Dice Lilia O Domingo Estaban preocupados Y eso Y ahora Con los medios De comunicación Y estas cosas Que aunque la ley Lo contempla Uno de los temas Que yo abordo En el libro Es la desinformación Y hablando De esa información Escuchaba A un comunicador Sugerir Plantear La necesidad De que República Dominicana Se comience A pensar En lo que Es la regulación La regulación De las redes sociales ¿Tú crees que eso Es posible? Es regularla Pero no desde aquí Va a llegar Un momento En que eso va a pasar Más temprano Que tarde Va a pasar Como todos los fenómenos sociales Pero ¿Quién va a regular Aquí A Facebook? A YouTube A YouTube A X A TikTok Son Son los dueños Cuando eso Se revierta Y le haga daño A ellos mismos Porque yo le voy a decir Es que el Poder se ha Reconfigurado Hoy en día ¿Usted conoce Un señor Que se llama Airbnb? No nadie Es un poder Pero usted no conoce Ese señor Bueno pues Ese señor No ha comprado Probablemente Nunca un apartamento Una casa Un piso Sin embargo Ese es el dueño Ahora Los hoteles Están dados Con el grito Aquí los hoteleros En República Dominicana Porque a través de esa plataforma De Airbnb Usted Usted renta su casa Le entregan su casa Cobra su casa Le devuelven su dinero Y hace esto Y hace lo otro A través de ahí No paga impuesto No paga impuesto Y entonces Oh Pero es un poder Por un super poder Que no lo conocemos Hay otro Pero usted conoce Un poder Que se llama Uber ¿Cuál es Ese señor? ¿Usted conoce Ese señor? Para nada Pues ese señor Lo que no pudieron hacer Las autoridades dominicanas Aquí Ni los gobiernos Ni nadie Eh Lo venció A los dueños De transporte En el este Que no lo querían Dejar circular Muy ordenado No, no Y le sacaban Eso de impositivo Celular Entonces Esto Ahí Con la desinformación Es Un desafío Usted decía Que ha escuchado Ha visto Al magistrado Román Jaques Claro, sí Porque wow Preocupado 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 Por la desinformación Él tiene razón ¿Por qué? ¿Por qué hay que preocuparse Por la desinformación? Porque hoy Une No lo Porque la desinformación No está sola Está unida A la inteligencia artificial Sí Y mediante Inteligencia artificial Se producen Tan Un volumen Tan grande De información Que resulta imposible Que la especie Humana La puede manejar Y para eso Tenía que crear Mecanismos Por ejemplo Data mining Pero eso son máquinas Que te van organizando Las informaciones Learning machine Tiene que hacer Algoritmos Que son una realidad Entonces Y ya las máquinas Entonces Simulan El pensamiento humano Y ahora se está diciendo Pero por Dios Y hasta los maestros Las computadoras Los robots Van La robótica Va a utilizar Hasta los maestros En el aula Entonces Si por ahí Comienzan a bombardear Informaciones A través de algoritmos De minería De datos Y todo eso Y contaminan Un proceso electoral Porque dan informaciones Inadecuadas Desinformación Pueden hacer colapsar Un sistema democrático Unas elecciones Con razón Que él Muestra esa preocupación Claro Luis Nos quedan como Siete minutos Cinco minutos Cinco Nos quedan Entonces Tenemos que aprovechar A Luis Pero quiero Pero me da uno a mí Para decirle Porque usaron Y la gente se rumoriza Cuando yo le digo Que eso no existe Utilizaron La noticia falsa Y eso se vive Y en los libros Y hasta el Papa Que se yo Que mencion Las noticias falsas No existen Y que es lo que existe Luis La desinformación A la desinformación Porque No existe La noticia falsa Porque La característica Fundamental De una noticia Es la veracidad Y todo aquello Que no se verá Entonces no es noticia Es desinformación Es desinformación Y de hecho Te obliga A investigar Si es cierta O no Claro Pero la verdad Hoy en día Ya es otra cosa En otro programa Cuando hablamos un poco De filosofía Pero Luis La verdad también La verdad que es Que hoy en día Es la verdad Que se construye La verdad Es un constructo social Es un constructo Simbólico del lenguaje Exacto Domingo Importante decir En este programa Que ya casi llegamos Al final Que Luis García Como periodista Tuvo la oportunidad De participar Y aportar Y ofrecer Su conocimiento En términos de estrategia De comunicación En el pasado proceso Electoral Y yo quiero Que él Hoy Que ya está Del lado De la academia Frente a los Pizarrones Que me diga Cómo él está Viendo Este proceso Electoral Nuestro Si te digo Que bien Del todo Hablaría mentira ¿No? Sí Porque aquí hay cosas Que hay que resolver Que no dependen De la Junta Central Electoral Como por ejemplo Por ejemplo Ustedes saben Que hasta ahora Es así ¿Quién elige La Junta Central Electoral? El Senado De la República Y ahí no se llega Solo por talento Claro que no Se llega también Porque determinados Partidos Los que en un momento Determinado Dirijan Quieran escoger A esto Y ellos se creen Ellos creen En el imaginario De las direcciones De sus partidos Se creen Que si escogieron Por el talento A Domingo Ramírez Domingo Ramírez Le tiene que servir Claro Ellos creen eso Entonces Y lo presionan Y esto Y quieren Y lo chantajean Y chantajean Esas cosas Y lo manipulan Hasta que no superemos Totalmente Ese tipo de cosas Que hay que superarlas ¿Quiénes deben De escoger A los miembros De la Junta Central De la Junta Central? Este Puede ser el Senado Pero previa Consulta con órganos De sociedad civil O propios partidos Claro Que sea el producto De un consenso Pero en la forma En que se coge todavía Miren Y lo peor Y lo peor A menos que uno No lo haga Como hizo Un magistrado Pasado magistrado De la Suprema Corte De Justicia De Costa Rica Que le quisieron Reclamar El partido El partido que lo llevó Y él Antes que le reclamaran Él produjo Un discurso Y dice Públicamente Dijo Yo llegué A presidente De la Suprema Corte De Justicia De Costa Rica Por el voto Que le agradezco Me lo dio El partido Oficialista Tal 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 Ahora Ahí cerró eso Ahora yo solamente Me debo Al pueblo De Costa Rica Eso debe ser Yo creo que En ese camino Andas Son gente Honorable Los que están ahí Son gente Capaces Pero Siempre existe Ese Pinita Pero Luis ¿Tú no crees Que la hemos superado Un poco Con el tema Del Tribunal Constitucional? ¿Tú no piensas Que 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 Es tan Esa O sea Desde la creación Del Tribunal Se ha hecho Un trabajo Más o menos decente Con Milton Lo que sucede Es que El problema No está En la organización De las elecciones Está en el escrutinio Si Y ya cuando llegan Al Tribunal Constitucional Son cuestiones De De diferendo Que ya se han establecido Finalmente Luis García Aquí habrá Segunda vuelta Desde mi punto De vista Si Ok No hay remedio Nada Nada Es absoluto Son dos posibilidades Que existen Como está aquí La coyuntura política A mí me parece El escenario ¿Tú crees Que es de segunda vuelta? Es de segunda vuelta Sí Señores Gracias por haber estado En el nuevo diario En la noche Gracias a Luis García Por haber venido A aportar un poquito De tanto conocimiento político Gracias a Luis Gracias a Luis